Ahora que sí, vamos a presentar una primicia Primicia, esta canción se llama El Mix El Mix, Mix, Mix ¡Cejitas! ¡Vázalo! Esto va para YouTube Para mi gran amigo Jairo ¡Cejitas! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz de silva! Para mi gran amiga Pa' hoja de cariño ¡Petito Silva! Siempre tengo que enamorarme De quien de mí no se enamora Parece que mi alma llora Siempre tengo que alejarme En la misma historia ¡Feliz cumpleaños! ¡Enfermo! ¡Semi-enfermo, carajo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cego! ¡Locura! ¡Locura! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Cejita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chamorro! ¡No cuyan las cincuenta, chamorpea! ¡Careño! Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti A cada instante de mi vida Siempre estoy pensando En ti, mi amor Para Ivancito Chamorro Y su señora Cami Como chivareño ¡No! Los cura a las cincuenta ¡No! Los canallas de la esperanza Y Sebeli La gente es Florencia Mora Trujillo ¡Ay! Así, achi, achi, achi ¡Uy! ¡Vamos! ¡Belito Silva! ¡Espacito, espacito! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Miazo! ¡Correo! ¡La tía Javi! ¿Quieres verme llorar? ¿Suscrí y llorar? ¿Eso quieres tú? ¿Pero no podrás? ¿Quieres verme sufrir? ¿Pero no podrás llorar por ti? ¿Eso quieres tú? ¿Pero no podrás? ¿No podrás, mi amor? ¿Por qué ya me voy? ¿Muy lejos de ti? ¿Para no llorar? ¿No podrás, mi amor? ¿Por qué ya me voy? ¿Muy lejos de ti? ¿Para no llorar? ¡La gente de la canchina! ¿No podrás, mi amor? ¿Por qué ya me voy? ¿Por qué ya me voy? ¿Muy lejos de ti? ¡Ahí voy! ¿Para no llorar? ¡Feliz inauguración! ¡Venga libertad! ¡Ruja Tigre! ¡Saló! La gran pibisa, señales, señales Se llama Mixejitas ¡Gracias!